Hoy tenemos el tema sobre educación canina que probablemente genera más búsquedas en internet. ¿Cómo enseñar a mi perro a no morder? Las mordidas de nuestro cachorro son algo inevitable, pero también se trata de un comportamiento que, bien gestionado, normalmente vamos a superar con bastante facilidad. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo estoy gestionando y manejando con bastante éxito, por cierto, este tema con mi cachorro Job, que es una máquina de morder. Esta fue su carta de presentación y su reacción conmigo la primera vez que me vio. A otros cachorros les da por morder las manos o sobre la piel. Sea cual sea tu problema, hoy vamos a revisar las 5 cosas que debes tener en cuenta para que tu cachorro deje molestarte mordiéndote o mordiéndolo todo. Te anticipo que la solución no pasa por reñirle, enfadarte o por, seguramente, algunas de las cosas que probablemente ya hayas intentado sin éxito. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y administrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de vídeos en la que voy a explicarte cómo estoy educando a mi cachorro para que puedas prevenir los problemas más frecuentes como las micciones, defecaciones en sitios inadecuados, los destrozos, las mordidas incómodas, cómo pasearlo por la calle sin que tire de la correa, relacionarse con otros animales, ser obediente y muchas otras cosas que cualquier cachorro bien educado y obediente debería saber. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Y antes de empezar, decirte que al final del vídeo voy a dejarte una tarjeta que te llevará a un link para que te puedas descargar de manera totalmente gratuita mi último ebook de adiestramiento canino que te servirá para complementar toda la información que encuentras aquí en el canal, en los vídeos del canal y además para convertirte en el adiestrador personal de tu perro. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Venga, el primer consejo que te voy a dar es que has de identificar el origen del problema. Claro, es normal que un cachorro mordisque, eso es normal, pero lo que no es normal es que mordisque de manera súper insistente y que esto se haga súper incómodo. Si es así, es porque alguno o algunos aspectos de la educación, como los estás planteando, puede ser que estén fallando. Vamos a verlo a través de la teoría del iceberg. Estamos aquí en la pizarra, vamos a dibujar un iceberg. Lo que pasa es que muchas veces la manifestación del problema de comportamiento es porque se están expresando un montón de problemas que hay aquí debajo y lo que tenemos que hacer es subsanar estos problemas. Fíjate, vamos a hacernos unas preguntas. Tenemos aquí las mordidas, vamos a poner en rojo, las mordidas molestas o muy insistentes. Vamos a poner molestas. Te están molestando mucho sus mordidas. Te tendrías que hacer algunas preguntas que pueden estar haciendo que ese problema de comportamiento esté aflorando. ¿Eres consistente o eres inconsistente? Por ejemplo, la inconsistencia... La inconsistencia es algo muy frecuente. Por ejemplo, si tenemos un criterio, algo que nos funciona con nuestro perro, tenemos que ir a muerte con ese criterio. No podemos decirle a veces, te dejo que me muerdas y a veces no te dejo que me muerdas. Es, nunca te dejo que me muerdas. O por lo menos, nunca te dejo que me muerdas fuerte con mis manos. Y esto es algo que sucede muchísimo en muchos ámbitos de la educación del perro. Que a veces le dejamos subir a la cama, a veces no le dejamos. A veces le dejamos que suba saltando y que nos ensucia un poquito. Otras veces no le dejamos porque vamos limpios y el cachorro no entiende. Y eso justamente lo que hace es que entramos en algo que nosotros llamamos los educadores o los psicólogos conductistas, un programa de refuerzo intermitente. Que lo que hace precisamente es fijar la conducta que no deseamos. Nosotros los educadores lo utilizamos para fijar las conductas que deseamos. Pero hace un efecto como por ejemplo las máquinas de tragaperras. Que la persona no sabe cuándo le va a tocar y entonces está como ¡Wow! Tengo que jugar, tengo que jugar, tengo que jugar. ¿Sabes? Aumenta la conducta. Entonces, nunca le vamos a dejar que mordisquee nuestras manos con intensidad. Nunca. A veces sí, a veces no. Nunca. ¿De acuerdo? Ten en cuenta este criterio. Es muy importante. Segunda cosa. ¿Qué tal va la estimulación del perro? ¿Estás proporcionándole las actividades físicas y las actividades mentales adecuadas para aportarle ese desgaste que necesita, ese desgaste tanto psicológico como físico? Esto puede parecer obvio, pero he visto cachorros viviendo en balcones de dos metros cuadrados todo el día. Y cuando entran a casa, por supuesto que dan problemas de comportamiento porque no se están atendiendo esas áreas tan importantes. ¿Qué tal van estas áreas? Pregúntatelo y revísalo. Pero, algo súper importante también, ¿cómo te estás relacionando con tu cachorrito? ¿Desde la excitación o desde la tranquilidad? Vamos a poner aquí, excitación. Tenemos que favorecer siempre la relajación y las conductas tranquilas, ¿vale? Relacionarnos con nuestro perro desde la tranquilidad. Cuando lo vayas a saludar, cuando estés jugando con él, no empieces a excitarlo muchísimo porque es normal que se le vaya a la boca, ¿de acuerdo? Algo muy importante también. Falta de normas. Y esto está bastante relacionado con la inconsistencia. ¿Cuántas normas tiene tu perro? ¿Tiene normas? ¿No tiene normas? Al perro le va bien estar dentro de un entorno en el que hay unas cosas que sabe que puede hacer y otras cosas que tiene claras que no puede hacer. Revísate este apartado porque es bastante importante y está muy ligado con el tema de la consistencia y de la inconsistencia. Por último, algo que se me ocurre también. La no previsibilidad. Claro, ¿tus comportamientos son previsibles para tu cachorro? O, tienes este problema. No hay normas, no hay consistencia y el cachorro no sabe nunca qué va a pasar, qué no va a pasar y los comportamientos tuyos no son previsibles y, por supuesto, tampoco prevé cómo se ha de comportar siempre, ¿de acuerdo? Estos son cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta. Por supuesto, hay otras muchas. Reflexiona y dime, déjamelo abajo en los comentarios. ¿Hay algo más que creas que estás haciendo mal, que deberías atender y que puede hacer que esto, esta carencia se refleje en mordidas molestas? Déjamelo abajo en los comentarios. Lo segundo que vamos a ver es, voy a explicarte cómo cuando mi cachorro Job me muerde la ropa, me muerde el jersey, me muerde los pantalones o algo inadecuado, cómo estoy gestionando. Hay muchos cachorros que son obsesos por morder el movimiento, te muerden los zapatos, te muerden el pantalón. Venga, pues vamos a ver. Venga, Job. Decirte que él lo tiene muy trabajado y voy a intentar recrear esta situación ficticia porque él ya sabe, ya lo ha aprendido. Claro, Job ya sabe que no ha de morder el pantalón, que no ha de morder la ropa, pero imagínate que el trapo son tus pantalones y tu perro está constantemente mordiéndolo. Paso número uno, deberías dejar de mover los pantalones y reconducir la atención del perro hacia ti. Job. Ve, muy ve. ¿Cómo lo hemos conseguido esto? Pues muy sencillo, cuando él me mordía al principio, simplemente, Job. Lo que hacía era reconducir su atención con un premio en mi mano. Job. Reconducir su atención con un premio en mi mano y él me soltaba. Muy ve. Y una vez suelta, entonces ya le entregó el premio. Poco a poco lo que hemos ido es introduciendo la palabra Job. Así que, la palabra Job, que es su nombre. Así que, simplemente, lo último que hemos hecho, simplemente, es decirle Job y confirmarle con su premio. El tercer consejo es algo que tiene que ver con lo que hemos comentado en el análisis del iceberg, y es que te relaciones con tu perro desde la calma, desde la tranquilidad. Esto quiere decir que cuando lo saludas, no lo saludes súper efusivamente y sobre todo moviendo tus manos rápido, que verás, seguramente, obsérvate, hay mucha gente que lo hace, probablemente a ti te esté pasando. Relacionate con él y tócalo desde la tranquilidad, desde la calma, ¿vale? Desde la calma. Entonces, cuando lo saludes, cuando lo recibas, no le hagas una gran fiesta. Simplemente es Job, mire. Ah, muy bien. Y con suavidad, fíjate que ya él ya tiene tendencia a morder, si yo ahora mismo empiezo a hacer, vale, vale, bonito, no sé qué, se va a excitar muchísimo. Entonces, es como, nos tenemos que acostumbrar a tocar a nuestro perro desde la tranquilidad, para fomentar, precisamente, estos estados de calma. Mira, el cuarto consejo que voy a darte es que le proporciones juguetes y material adecuado a tu perro para morder. Así que, vamos a comprar algunos juguetes para Job a la tienda de mascotas. Tu cachorro va a tener muchas ganas de jugar, pero, lógicamente, ha de aprender qué cosas son adecuadas y están permitidas y cuáles no. Algo súper interesante, en vez de reñir por todo lo que hace mal, es acariciar y reforzar los comportamientos adecuados. Ahora, voy a daros un tip extra para ayudaros en este apartado. En el vídeo sobre cómo evitar las mordidas que subí hace tres años, que ya tiene más de tres millones de visitas, os expliqué un truco que os dejo a continuación y que en los comentarios hay mucha gente que ha dicho que le ha ido muy bien. Para cuando intente morderte, hay muchos perros que quieren saludarte o se acercan a ti y te muerden muchísimo, especialmente los cachorros. Le puedes dar algo que le guste mucho morder, que sea completamente incompatible con morderte a ti. Claro, si el perro está mordiendo este juguete que le gusta mucho, que a lo mejor está lleno de cosas dentro que le apetecen, no va a poder morderte. De esa manera vas a hacer que la conducta de morderte a ti vaya disminuyendo y vaya aumentando, cuando vayas reforzando la conducta de morder las cosas que realmente ha de morder. Aquí lo mejor es que intente siempre ir un poquito por delante del perro. Intenta prever cuándo va a intentar morderte, cuándo va a intentar venir a mordesearte de manera insistente y dale un juguete, un mordedor, algo para que pueda morder. Entonces será importante que tengas distribuidos varios mordedores o varios juguetes en distintas zonas de tu casa para que cuando lo necesites rápidamente lo cojas y se lo des. El quinto consejo que voy a darte es que cuando juegues con él o cuando lo saludes, fomentes mucho el autocontrol y la regulación de la mordida. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Ya lo voy a acariciar, voy a estar jugando con él. Si en algún momento me muerde demasiado fuerte, no me gusta cómo está mordiéndome, lo que voy a hacer es que me voy a salir y lo voy a dejar solo. Voy a dejar de darle atención. Molve, molve. Bueno, bueno. Esto es muy aceptable, lo hace muy bien. Si ahora me hubiese mordido fuerte, yo automáticamente paro de darle atención. Incluso puede que salgo de aquí, me espero un momentito. Cuando se tranquiliza, vuelvo a entrar y seguimos con lo mismo. Aquí lo mismo. Cuando estamos jugando, si él empezase a morderme las manos, por ejemplo, yo lo que haría sería parar el juego, coger los juguetes y salir fuera, dejarlo al solo, dejarlo que se tranquilizase y volver a entrar. Es como cuando muerdes algo que no has de morder, cuando me muerdes demasiado fuerte, el juego, la atención que te estoy dando, va a parar, desaparece la interacción. Y como te he dicho antes, aquí arriba te dejo en la tarjeta link para que puedas descargarte de manera totalmente gratuita mi último libro, mi último e-book sobre adestamiento canino que te servirá para complementar toda la información que encuentras aquí en los vídeos y también para convertirte en el adiestrador personal de tu perro. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.